Hoy es lunes 17 de agosto y esta es, espero, mi última semana viviendo acá por lo menos en un tiempo, no sé si para siempre pero por lo menos en un tiempo digo espero porque todavía no tengo la visa y estamos apostando, o sea mis pasajes son para el sábado y estamos apostando que me den la visa antes del miércoles, o sea hoy, mañana o el miércoles entonces eso, si no quizás será la próxima semana o en dos semanas más pero eso mi pieza está muy desordenada, muy desordenada, tengo que terminar de, o sea seguir y terminar de hacer las maletas y esta usando ropa que no me voy a llevar, o sea, estoy incómoda todavía tengo que decidir si me quiero llevar algún otro jeans, tengo que revisar mis chaquetas esto en principio es ropa que no me voy a llevar, aquí están mis maletas y aquí están mis repiezas, llenas de cosas todavía y eso, mamá el pequeño detalle es que tengo toda esta ropa limpia que tengo que meter en la maleta todavía y hay un poquito más de ropa que está lavándose de vuelta diáblos tengo que un asistente porque ya me cansan ¿esto? sí va creciendo la pila de cosas que voy a dejar se dio cuenta que era finita la maleta ya la voy a ver si es ya listo una maleta lista pesa, ¿cuánto era? como 24 24 justo, qué buena ahora solo queda terminar esta pero buen progreso aún por fin hice una lista con las comidas del menú de la semana y hoy toca chile con carne papá ven junto con el junto con el correo tenía un... 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 un certificado que tenía un certificado que era especialmente autorizado a entrar en Francia, cual sea el país de provenance, los estudiantes titulares de mi casa de los dejo. ¿qué es? ya tengo la lista qué buena qué buena acabo de preguntar eso sí, te voy a mandar la pregunta gracias hoy día me llegó un correo de la embajada su certificado es delivré por facilitar la entrada de los estudiantes en Francia en la tente de la mise en jour de la testación de déplacement internacional derrogatoires y ya me... ya se les da me vi, ¿sá? mantequilla gente ¡mantequilla! se prenda Ya llegué, fui a Condu 65, me tomaron la temperatura del otro lado y fui para allá y no había nadie, toqué dos veces el tiembro y no había nadie entonces me devolví, fui a decirle así como no hay nadie allá, me dijo ahora debería haber alguien de hecho cuando yo venía de vuelta justo iba alguien para allá y cuando yo fui de vuelta esa persona ya estaba adentro y ahí de ahí me atendieron a mí listo, pasaporte una visa más tarde, llegamos a la casa, todo bien, ahora voy a probar estos doritos de maíz morado se ven igual hola, por favor iré a esos tatuajes ya ya listo, pues quiero que me metí un palito por la nariz hasta que me daba como ganas de estornudar y por la boca hasta que me daban arcadas el almuerzo de hoy fue coja, estaba súper rico, comimos un poco curado porque la mechito tenía parada hola ayer se fue un perrito, no me acuerdo si lo había mencionado, pero se fue con la vecina de la casa del frente, que les usáis la mamá de los, la dueña de la mamá, la dueña del papá de los perritos y dejó mi tatuaje, todos nos hicimos uno y yo me hice dos, dolió pero como aguantable obviamente están adentro los perritos, son bien desastrosos me despedí de otra tía y me regaló estos banderines bonitos, este es uno de los tatuajes, uno de los ojitos y este es el otro, este lo tenemos todos en el mismo pie y la cena de hoy es racler, yo siempre pongo la mesa y entre la michi y la domi se turnan para recogerla la michi la recoge los días pares y la domi la recoge los días impares y yo la pongo todos los días y de hecho ahora no se como lo van a hacer porque van a tener que empezar a recoger y ponerla como ambas todo el tiempo Hello, viejo en dos días y estoy very much so overwhelmed tengo muchas cosas que meter todavía en la maleta, las maletas y poco espacio y poco tiempo y pocas ganas y ya me cansé mentalmente, se me llenó mucho la cabeza ya no se que hacer y no se que adictos ponerme, tengo esto acá y tengo esto acá, pero no se cual ponerme ahí abajo, no se cual ponerme ahí abajo mi tatuajes sigue bien, chao vinimos a despedirnos de otra tía, la michi está en clases voy a dar un beso, no se, es como cuachito, ya les conté, no les conté a ustedes ya no se ac氣 así nos encontramos ya no se ac racks ya no le 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 le,�� de la luz ya no le le, 就 un vaso ya no se ac感じ ya no se acuerda ya no se acuerda ya no se acuerda Me gusta este pequeño tiempo que tenemos juntos, solo hablando Outfit, el amigo que he estado usando toda la semana Pudahuel, que es la comuna donde está el aeropuerto, está en cuarentena y entonces no sabemos cómo irme a dejar Mi mamá acaba de llamar al aeropuerto No, a la comisaría virtual y lo único que me dicen es que podemos ir presencialmente a la comisaría para solicitar un permiso especial que ellos tienen contacto con la comisaría de Pudahuel y que están estrictos Hola, estoy terminando mi desayunión y voy a ir a reservar pasaje de tren con mi papá para reservar el hotel y eso Estuvimos con mi papá toda la mañana tratando de hacer la... comprar el pasaje de tren lo siento comprar el pasaje de tren y lo tratamos por lo menos 5 o 6 veces y no funcionó por la tarjeta, no sé por qué así que acá después vimos el hotel, eso ya lo reservamos listo y ahora snack chicken nuggets la bolsa está a tu fargón en la basura pero estos son chicken nuggets thai con salsa de maracuyá no me acuerdo si lo mencioné ayer pero nos fuimos a despedir de mi tía y tenía una mascarilla súper bonita y nos dio el dato y nos compramos mascarillas bonitas y esta es la mía y ahora las tengo que grabar es mi última vez poniendo la mesa ahora el almuerzo y después van a ser ustedes los que la tienen que poner week y a tadaaa hic Aware esa casa es care tomo último almuerzo ¡Mmm! 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 ¡Uaaaah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Suscribete! ¡Ah, ya! ¡Suscribete! 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 ¡No! 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 ¡Mortar! ¡Perdón! ¡Me amó! ¡Suscribete! ¡Perdón! ¡Necesito! ¡Nos sonidos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡De verdad! ¡Jajaja! ¡Nos vemos a colores! De verdad yo los veo verdes y medio rosados ¿Verdes? Sí ¡Oh! ¡Milo mi corazón! No veo a nadie rosado El suéter de la misión Ah, pues ¿qué es rosado? ¿Por qué es rosado? ¿Por qué es rosado? ¡Oh! Mi maleta pesa un poquito más de 26 y acabamos de ver que el límite es un 23 Entonces voy a tener que sacar algunas cositas Mi pieza sigue llena de cosas Ya dejó un desastre a mi pobre mamá Pero creo que ya tengo todo listo Y si se queda algo ya no cabe Así que con la suerte ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!